Esa mujer me está matando Me ha aspirado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, ¿sabes? Dime mi amor, con tu amor ¿Y qué dolor nos quedó? Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos tiene entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 cómo duele el amor Ay, 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 cómo duele el amor Cómo duele, me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el amor Sin tenerte al lado amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado